Sé que tú me vas a abandonar Y que no te importan mis sentimientos Con el alma en mil pedazos Te despides de mis brazos sin razón Te juro que no entiendo Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresas Dejaré desnudo mi pecho Que va a estallar por tu desprecio Dejaré mi sueño vestido Para que no lo alcance corrido Dejaré este nido de espinas Que el desamor trajo a mi vida Sin tener un poco de vergüenza De rodillas dejas mis ilusiones Estos años compartidos son Recuerdos tan vacíos Sin tu amor yo no lo merezco Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresas Dejaré desnudo mi pecho Que va a estallar por tu desprecio Dejaré mi sueño vestido Para que no lo alcance corrido Dejaré este nido de espinas El desamor trajo a mi vida ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresas Dejaré el desnudo mi pecho Que va a estallar por tu desprecio Dejaré mi sueño vestido Para que no lo alcance corrido Dejaré este nido de espinas Que el desamor trajo a mi vida ¡Oye, mamá! 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 Dejaré la puerta, porque sé que un día la regresas Dejaré desnudo a mi pecho, quiero estallar por tu vida Dejaré mi sueño, dejaré mi sueño, que no lo canso en tu oído Dejaré este río de espidas que tu sabor trajo a mi vida Dejaré, 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 dejaré la puerta abierta Dejaré, dejaré, dejaré la puerta abierta Dejaré, 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 dejaré la puerta abierta Dejaré, 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 dejaré la puerta abierta ¡Nio, qué rico está eso! ¡Suscríbete!